El ejemplo palmario es Taiwán, hoy envidia del mundo por cosechar un récord que todos querrían para sí. Uno de esos que cualquiera anhela y persigue, básicamente porque llevan nada más y nada menos que 200 días consecutivos sin registrar ni un solo caso local de coronavirus. Mientras el SARS-CoV-2 sigue causando estragos en la mayor parte del hemisferio norte, cebándose con Europa, en Taiwán directamente no hay una segunda ola. Llevan desde el 12 de abril sin rastro de casos locales de coronavirus y todo a pesar de contar con una población de 23,5 millones de personas, una cifra significativa para una isla. Entrando en términos específicos, Taiwán comenzó a cerrar sus fronteras a los no residentes nada más estallar la pandemia, ya desde enero. Desde ese momento el estricto control de las mismas no ha cesado. Además, un ejercicio de previsión y anticipación, almacenaron material médico, en especial mascarillas, logrando una distribución centralizada, algo también crucial para la gestión de la crisis.